Temas como Rosas, La Playa o Jueves han hecho de la oreja de Van Gogh una de las agrupaciones españolas preferidas por los latinoamericanos. Ellos llegan a Bogotá para deleitar una vez más a sus seguidores. La banda española que ya ha recorrido siete países del continente llega a Colombia con primera fila, un proyecto grabado en México. Este disco pues tiene esa magia, que tiene lo que es el vivo, el directo, con los nervios, con las emociones que se generan, con la reacción del público, con nuestras reacciones. El nuevo trabajo mezcla temas míticos con canciones inéditas y tiene como invitados especiales a Abel Pintos, Samo, Leonel García y Natalia Lafourcade. El primer día del resto de mi vida, que es el single de este disco, que yo creo que es probablemente la canción que más ha calado. El concierto en Bogotá será mañana en el Royal Center y el sábado en el Coliseo UPV de Medellín. Pero el silencio aviva los remordimientos, que fue en tu vida un baile sin canción.